La región brunca de nuestro país es una zona considerada muy pobre, durante los últimos años se han hecho una serie de esfuerzos para disminuir esa pobreza, eso se logró durante los últimos años, de esto le hablamos en la siguiente nota que hemos preparado. 33% en el 2010, 31.2% en el 2016, 29.5% en el 2017. La región brunca representa la mayor disminución en el 2017, ubicándose en ese 29.5% en todo el país. Ninguna zona representa un cambio estadísticamente significativo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos presentó los resultados generales obtenidos con la Encuesta Nacional de Hogares realizada en julio de 2017. Esta zona está conformada por los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus. La pobreza comenzó a bajar, aunque sigue siendo una de las que tienen los hogares más necesitados del país. Emilio Arias, ministro de Bienestar Social, indicó que se brinda mucha ayuda social en la zona, lo que permite a muchas familias salir adelante. La disminución de la pobreza en la zona rural del país ha sido significativa y reconocida por la Encuesta Nacional de Hogares. No obstante, en la zona brunca vemos una disminución permanente en el tiempo e importante para nosotros. Hemos trabajado fuertemente desde la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, con la Estrategia Sere Digital y el programa Hogares Conectados. Hemos fortalecido el emprendimiento por medio de capacitación y formación humana de mujeres, que son más del 80% de la pobreza extrema, tiene rostro femenino. La ayuda estatal que da a Limas incluye una atención a familias, cuyo desarrollo infantil, avancemos, capacitación, emprendimientos productivos, mejoramiento de vivienda y ayuda a hogares con personas con discapacidad, entre otros. Hoy por hoy, igualmente, también vemos cómo ese 1,7 de disminución en la Encuesta Nacional de Hogares 2016-2017, lo que nos hace es retarnos hacia futuro para lograr mantener la disminución constante, pero también mantener una institución trabajando directamente con la gente, para la gente, generando habilidades, capacitación, formación para mayor empleo y para poder seguir disminuyendo la pobreza en la zona rural, como lo hemos hecho contundentemente en los dos últimos años y hacia futuro. Sin embargo, según la encuesta, no hay una mejora sustancial del empleo o un cambio en el corto plazo en las actividades productivas de la región. También aquí en SN, sus noticias, quisimos conocer la opinión del pueblo con respecto a estos resultados. Algunos consideran que sí, que la vida les ha cambiado significativamente y otros más bien difieren de esto y consideran que la pobreza se mantiene bastante alta en la región bronca. Muchas personas consideran que la vida cambió. Ahora tienen más facilidades y acceso a más servicios, si se compara con años atrás. Pero la empleabilidad sigue siendo un tema que enciende las alarmas, pues es necesario que surjan más opciones laborales. Yo creo que sí bajó, porque ya la hora de la plata no rinde. Uno viene a comprar las cositas y se queda sin plata. Si usted hace una comparación de antes con ahora, ¿se considera que hay menos pobres? Ah, no. Ya ahora casi no hay pobres, porque todos tienen que ser el arroz y los frijoles todos los días. Ha cambiado mucho. Sí. ¿Cómo era antes? Antes había más cosas que la gente sembraban, como los frijoles, el maíz y muchas cosas sembraban. En cambio, ahora la gente no siembra, sino que lo que hacen es comprar. Yo no creo. No creo, porque hay mucho desempleo. Y si es en las zonas rurales, lo que es la agricultura, todo eso ha bajado demasiado. Entonces, no creo que haya bajado la pobreza tampoco. ¿Conoce muchos casos de personas que están en situaciones difíciles? Sí, yo conozco varios casos. Lo que pasa es que yo ya no salgo mucho de la casa. Estoy solo en una casa metida. Estoy un poco enfermo. Pero sí se da uno cuenta por medio de las noticias de que no está muy bien. El país económicamente no está bien. Porque la situación cada vez iba más para arriba, todo. Y en la zona sur, más bien antes, era buenísimo por la bananera, pero ahí llegó el sindicato y le echó a perder todo. ¿Hay más desempleo, concierto? Claro, claro. Vea, otra cosa es que ahí en la casa no, porque yo estaba en la bananera. Le daban unos casos, le daban luz, la agua, si tenía chiquitos, los transportaban ellos. Aviones va y si estaba muy mal, lo mandaban al 47 al hospital. Y si estaba muy mal, lo mandaban a San Juan de Dios. Porque yo era una persona que me costaba mucho comer, pagar alquiler y todo. Y ahora últimamente tengo comida y pago el alquiler. Y un hermano mío que no trabajaba, trabaja el mayor y ese me ayuda mucho también. Entonces, para mí sí ha bajado. No sé, para los demás, pero para mí la situación está más favorable. ¿Se considera que a usted la vida le ha cambiado mucho? Sí, me ha cambiado mucho y a favor. Y ahora que estoy más vieja, me ha ido mejor que cuando era joven, más bien. La pobreza sí ha bajado. Si comparamos a la vida de antes a la de ahora, ¿cómo la ve? Mucho mejor ahora, porque yo antes tenía que andar descalza y tenía que andar remendada. Y ahora ando con ropa que hasta me regalan. No me tengo ni que comprarla. ¿Ha cambiado mucho la economía entonces? Claro que sí. Las personas tienen que saber valorar y saber administrar bien para que puedan salir adelante. Porque yo lo poco que yo me reparo, lo administro bien. Pago el caso, pago el uso, pago mi comida. También me la reparo yo, haciendo cositas pequeñas. Nada más es de saber administrar bien las cosas. Y ahora los ensignados también están ayudando mucho a las mamás para que trabajen. Y los chiquitos que comen. Y yo he visto que ayudan mucho a las señoras también para que ellas puedan vivir mejor. Hay muchas familias pobres en la región Brunca, por lo que las acciones se mantienen. Las autoridades consideran importante continuar implementando estos diferentes programas para ir disminuyendo aún más la cantidad de familias pobres que se encuentran en la zona sur de nuestro país.